Buenos días, Presidente Alfredo Pacheco, bufete directivo, honorables diputados y diputadas. ¿No? Un momentito, doctor. Vamos a poner atención a los planteamientos que está haciendo nuestro colega, que al igual que, como dije ahorita de Máximo Castro, es un colega que escucha a todos los oradores que hay aquí y, por lo tanto, debemos ser recíprocos con él. Allá, por favor, por favor, adelante, doctor Olea. Tomamos este turno previo porque no queríamos dejar pasar lo que aconteció en la provincia de Samaná este fin de semana, sábado y domingo. Por segunda vez, el presidente Luis Abinader Corona pernota en la provincia, cena en la provincia, duerme en la provincia y se levanta para ver el sol nacer en una de las bahías más bellas del mundo. Una jornada extraordinaria de inauguraciones de obras que impactó varios sectores de la vida de Samaná. El sector salud, el sector salud, el sector educación, el sector deporte y un sector olvidado y marginado a través del tiempo por la mayoría de los gobiernos, que es el sector pesqueros, que es el sector pesquero, las diferentes asociaciones de pescadores de la provincia de Samaná, y en este caso muy específico del municipio de Sánchez. Esta jornada inició con la inauguración del play de béisbol del municipio Cabecera por más de 20 años sin iluminación y deteriorado. Aquí se hizo una inversión de 36 millones 500 mil pesos, pero eso no se queda ahí. Inmediatamente el presidente se traslada a la remodelación y reconstrucción del hospital Leopoldo Pou, un hospital que hace 7 años, abril del 2016, fue reinaugurado y donde se hizo una inversión de 175 millones de pesos y a los tres meses ya las cerámicas se estaban levantando y los techos estaban pichados. Ahora se hizo una inversión en este centro de salud que incluía su equipamiento total solo de 77 millones de pesos. Es decir, que con menos se hizo menos que lo que hace 7 años se hizo con 175 millones de pesos. Pero inmediatamente el presidente fue a una comunidad, a la sección de los cacaos, donde inauguró la ampliación y modernización de un centro de atención primaria abandonado por años, deteriorado, infuncional, y aquí se hizo una inversión de 10 millones 50 mil pesos. Pero eso no quedó ahí. La fiesta continúa y llega a las galeras para inaugurar la carretera Samaná-Las Galeras y la instalación de las soluciones sanitarias y aguas residuales del casco urbano de Las Galeras con una inversión de 298 millones de pesos. Pero seguimos con la inauguración del play del Distrito Municipal de Las Galeras con una inversión de 40 millones de pesos. Pero sigue la fiesta y nos trasladamos a Sánchez y el presidente allí entrega un politécnico que hace 13 años inició su construcción y fue abandonada. Para ese entonces 12 aulas estaban en ejecución, la cual no se terminó en 13 años. Se le agregaron 18 aulas más y allí se hizo una inversión alrededor de 100 millones de pesos. Y esta fiesta se termina con la dignificación del sector pesquero de Sánchez, con la construcción de un muelle pesquero y turístico con una inversión de 70 millones de pesos. Y como dice nuestro presidente, en este gobierno los chelitos rinden. Se hizo más con poco que todo lo que se había hecho en los anteriores gobiernos. En un solo día el presidente inauguró obras por un valor de 631 millones de pesos. Pero eso no queda ahí. Los tres polideportivos están restaurados, listos para ser inaugurados en las próximas semanas, con un valor de 100 millones 900 mil pesos. Queremos darle la gracia al presidente de la República, al compañero Jean Luis Rodríguez, al compañero Ángel de la Cruz y al ministro de Educación, el compañero Ángel Hernández, por esta fiesta de inauguraciones a la provincia de Samaná, lo cual agradece y esto tendrá su gratificación. Eligiendo de nuevo al presidente de la República como el presidente que más se ha invertido en la provincia de Samaná. Muchas gracias, presidente Alfredo Pacheco.